En estos momentos desde Millotinco, la Policía Nacional de Perú está brindando una conferencia de prensa en relación a la cantausión de 25 costales de cloruro de sodio, un insumo que sirve para la elaboración de droga. Este material, este insumo, estaba colocado en la parte inferior de toda la carga, que era fideo, básicamente. Entonces, se iban a la zona de talla caja, que saben que es zona de ingreso a la zona de... ese era el destino, pese que en la guía también estaba con destino zapallano, que supone que debía quedarse, pero no, era trasladado hacia Rocavelica, a la zona de influencia, de tráfico y de droga. ¿Y la persona que ha sido detenida estaba con algún acompañante o solo el conductor? No, estaba solo, estaba solo y está en este momento en proceso de investigación también. ¿En qué delito estaría incurriendo? Este delito es el hecho de trasladar estas sustancias, tráfico ilícito de sustancias químicas localizadas. No, todavía no, él no cuenta con antecedentes, pero esto está, todavía estamos en un proceso de investigación. Recién, hace la intervención, hace ayer, tenemos 15 días, justamente, en coordinación con el Ministerio Público. Acá estamos con la Fiscalía Especializada del Tráfico y de Drogas, que está realizando las diligencias necesarias. Hemos escuchado entonces al General Alejandro Viedo, quien nos está dando mayores detalles de esta incautación de cloruro de calcio. 25 costalillos, aproximadamente cada uno de 25 kilos, entonces, han sido incautados. Este camión se dirigía a Zapallanca, esa es la información que nos ha brindado este camión, que se ha podido intervenir y a la vez encontrar al interior todos los costales conteniendo cloruro de sodio. Eran tapados por fideos, bolsas de fideos y otros insumos. Otra de las informaciones que ha podido detallar el General es que una persona está en calidad de detenido, entonces, realizándose las investigaciones correspondientes. Este trabajo se está desarrollando en conjunto con el Ministerio Público. Vamos a observar entonces, ahí está. Este es el camión intervenido donde eran trasladados estos costales de cloruro de calcio. Vemos ahí al interior también la gran cantidad de bolsas de fideos con los cuales eran tapados para poder evadir entonces a las autoridades de la sede de Millotingo de la Policía Nacional del Perú. Gran intervención que se ha realizado entonces a este camión de placa C5N817. La persona intervenida va a ser investigada entonces por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias. Este vehículo se dirigía a Zapayán, costales que están siendo también ya contabilizados, pesados cada uno, que forman parte ya de las diligencias de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.